Actualmente, el lugar más cercano que podáis imaginar está sufriendo graves amenazas medioambientales. El pánico invade a los seres más vulnerables, pero Wonder y Ducky tienen un plan. No podemos volver a emigrar y allá donde vayamos a encontrar el mismo problema. Mis hijos no se pueden bañar en el lago porque hay demasiada basura. Tranquilizaos. Juntos podemos conseguir. ¿Conseguir el qué? Lo primero y más importante es concienciar a los humanos. ¡Humanos! Tienen un gran reto por delante. Hay que pedir que arroje tantos residuos. Una historia necesaria para la humanidad. Eh, ¿y vosotros? ¿Qué hacéis? Nada, señor. ¡Limpiar el lago! 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 ¡Limpiar el lago!